Has llegado muy lejos, atracción aterradora. Como si me pagaran tanto por hacer estas cosas. Ay, qué desastre. Todavía no abren. Aquí estamos. ¡Vamos! 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 ¡Ahora estoy aquí! Hola, estoy aquí. ¡Estoy aquí! ¡Vamos! 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 ¡Estoy por aquí! ¡Deténganse ahí! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Vamos! ¡La atracción aterradora no empieza hasta la noche! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, en serio?! ¿Tú eres mejor? ¡Vamos! ¡Haré que Kathy lo despida más tarde! ¡Bien! Como sea. Regresamos a lo nuestro... Ahora entraremos... A la habitación de la mafia. ¡Ah, sí! ¡Ese! Y claro, tenemos a nuestro encantador... Jake! ¡Hola! ¿Clasificando las armas? ¿Cómo estás? ¿Que estás haciendo? ¡Hola Willy! ¿Como estás? Deverías estar ensayando con nosotros. ¿Ensayando yo? Sí, se supone que tú deberías sentarte aquí. Oye, yo siempre estoy listo. Sí, pero debes ensayar. Sí, no has ensayado nada. Ensagámoslo. Sí, pero primero... ¿Por qué tenemos que ensayar? Así sabremos lo que hacemos. La gente paga. Espontaneidad. La gente paga, JP. Sí, pero lo que vemos como espontaneidad, tú dices, oh, no, eso está mal. Ey, escucha, disculpa, al menos yo presento mi actuación. Ah, disculpa, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Lo único que haces es torcer el caso a la posición que no debe ser. JP, si estuvieras haciendo... ¡Oh, me equivoco! Oh, ¿podríamos solo sentarnos a ensayar? Yo no necesito ensayar. Por cierto, ¿a dónde vas? Yo voy por ahí. ¿A hacer qué? Ah, no, no. Disculpa, disculpa. Escucha, soy el único que hace esto, no tú. Katy me dio permiso, no a ti. No, no, me dijeron que lo hiciera, así que... Vamos. ¿En serio? ¿Y cuándo pasó eso? Hace dos días cuando estabas... Sí, está bien, olvídalo. Bueno, entonces, ¿qué harás? ¿Presentarás a los boxeadores, eh? Entonces... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sí, sí. ¡Vamos, vamos! Ven acá. No sé si sea boxeo de campeonato. Bueno, eso es obvio. Si es tan débil como la última vez, será noqueado limpiamente. Y practicamos apropiadamente, amigo. ¿Ah, sí? ¡Vamos, vamos! Me tomaste desprevenido. Oigan, creo que mejor no vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo podría hacer eso mejor, para ser honesto. Muy bien, chicos, escuchen. Vamos. Oigan, oigan. Vamos. Sepárense. Tengo que entrar ahí y separarlos. Vamos, sepárense. No vas a decir nada. ¡Ey, ey, ey! Vamos, sepárense, ¿de acuerdo? ¡Por aquí! Vamos. Vamos. Sígueme por acá. Es el salón principal. Aquí es donde pasará toda la acción más tarde. Ahora, ah... ¿Verdad? Este es nuestro super payaso. Brillantemente divertido. Ya lo vi allá atrás. Bueno, él piensa que es gracioso. ¿Por qué estás...? ¿Qué estás haciendo? Les muestro el lugar. Se supone que yo muestro el lugar. Bueno... JP les mostró todo antes que yo... Oh, Dios mío, no me importa quién empezó. ¿Por qué está pasando? Bueno, no estabas aquí. He estado aquí todo el tiempo acomodando los disfraces. Por cierto, ¿por qué aún están listos? Bueno, yo estoy... Bueno, yo estoy listo. No parece que estén listos. Háganle caso. Bien dicho, Hagan. Yo no... ¿Qué necesitas hacer ahora? Muevan su trasero, ¿sí? ¿Cuál es el problema, Katy? Apaga eso. Escucha. Haz que esperen 20 minutos. No están listos, malditos principiantes. Debemos esperar aquí. Aún no están listos, malditos principiantes. ¿Qué hacemos realmente aquí? Drake estará ahí. Drake solo nos hace esperar. Aún no están listos para ti. Por Dios. Debí haber hecho el trabajo de Baker. Mucho más dinero y mucho mejor que este hoyo de mierda. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué nos hace esperar? Drake solo quiere que todo esté listo para su llegada. Más le vale. ¿Saben quiénes somos? Seguro algunos han oído de ti. Disculpa, ¿eso fue sarcasmo? ¿Sabes que puedo deshacerme de ti con solo tronar mis dedos? Solo recuerda que trabajas para mí, ¿sí? Fácilmente puedo deshacerme de ti. ¿Estamos listos? Muy bien, están listos. Un poco más de lo que pensé que sería. Genial, ¿no creen? Tomen sus fotos por ahí. Hola. Escuchen. Una más, una más. Ah, hermosas. Vamos adentro. Sí, sí, de acuerdo. Gracias, gracias. No, no, no más. Gracias, gracias. Vamos, vamos, avancen. Esperen, no se metan. Susi. Ya vienen, rápido. Y puedo decirles que es un gran honor recibirlos en nuestra atracción. Estos son nuestros fabulosos artistas que los divertirán el día de hoy. Les mostraré el lugar, pero todos participamos e interactuamos con todos, así que andaré por las habitaciones. Genial. Chicos, demos el mejor espectáculo posible. A sus puestos. Muévanse. Hola. ¿Qué pasa con él? Sí, nos vemos. ¿Qué es esta mierda? Seré en cadena nacional, en horario estelar, así como lo mandaste. Sí, eso es de lo que hablamos. Había uno. Niños y niñas. Oh, no digas niños y niñas. ¿Qué carajo hacemos aquí? Eso no ayuda a nada en nuestra imagen. Esto significa mil para cada uno, por un paseo de 30 minutos. Lo único que deben hacer es entrar ahí, tomarse algunas fotos, compartir algunas e irse. Ahora deja de lloriquear y madura. Solo por los siguientes 30 minutos. Está bien, pero quiero un hotel de cinco estrellas con todos los extras. ¿Ok? ¿Entendiste? Sí. Ahora ve y haz tu maldito trabajo. ¿Empezamos? Sí, acabemos con esta mierda. Esto será espantoso. Si tenemos esas celebridades aquí, necesito que estés en forma. Ya sabes, debemos impresionar, ¿de acuerdo? Realmente impresionar, ¿sabes? Pagar mucho dinero por estar aquí, así que quiero que realmente los impresionen. ¿Están listos? Sí. Las actuaciones necesitan energía, ¿saben? ¿Lo quieren? Sí. Sí, está bien, sí. Bienvenidos al Club de la Pelea. Ahora, la primera regla del club es que nadie habla del Club de la Pelea. La segunda regla del Club de la Pelea es que nadie habla del Club de la Pelea. Bien, este es el round 15. Necesito mucha motivación. En la esquina de la derecha, el ganador de 32 peleas profesionales, 31 knockouts, la máquina sexual imparable, el conde de Norwich. En la esquina de la derecha, el ganador de 31 peleas profesionales, 29 knockouts, el destructor de Dagenham, Dursa. Bien, damas y caballeros, han llegado a un punto crítico. Estamos en el round 15, ¿de acuerdo? ¡El round final! Necesito motivación, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Bien, escuchen. Es muy importante que los impresionemos, ¿de acuerdo? Cuiden sus golpes de riñón. Cuiden los golpes bajos, ¿bien? Ok. ¿Listos? ¿Choquen guantes? Bien. Ok. ¡Iniciamos! ¡Peleen! ¡Vamos! ¡Lo tienes! ¡Vamos! 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 ¡Andy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No lo sueltes! ¡Lo tienes! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Suelta el golpe! ¡Vamos! ¡Sé que puedes pegar mejor que eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡Sigan! ¡Sigan! Bien, 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 bien. ¡Sépárense! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Ok. Uno, dos, tres. Muy bien. ¡Tóquete guantes! ¡Peleen! ¡Vamos! ¡Atrápalo! ¡Regresa el golpe! ¡Siguiente habitación! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Ah! Eso está abajo. Primer disfraz. Cambio de disfraces. Nada de dar órdenes, ¿ok? Nada de mandar. ¡Hagamos un buen show! Aquí vamos. Bien, señores. Hagamos un buen espectáculo. Ah. ¿Quién tiene las armas? ¿Armas, Paul? Bien, está bien. ¡Cállate! ¿Ves? ¡Hermosa! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Esta es la habitación de la mafia. ¿Qué te pasa? ¡Oh, por Dios! Relájate, ¿sí? ¡Adiota! Espera, debo tomar foto bien. Espera. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos a ver lo que tenemos! Entonces, decidieron venir a visitarnos. ¡Esto es muy serio! ¿Son estos los malditos idiotas que están recibiendo el dinero? Sí, son ellos, jefe. Tenían la maleta. Yo los vi. Los vieron en las cámaras de seguridad. Fueron ellos. Vamos a hacerles daño. Aquí está la caja, jefe. ¿Está la caja, jefe? ¡Está la caja! ¡Sí! ¿Y dónde está mi dinero? Le estoy hablando a ustedes. ¿Cherly? Sí. Pide las almohadas al hotel. Ya sabes cómo me gustan. ¿Te di permiso para hablar? ¿Quién le gritas, hombresote? A ti, maldito imbécil. ¿Dónde está mi maldito dinero? Es parte del juego. Continúa. Vamos. Sí, revísalo muy bien. Olvídalo. Solo quiero mi maldito dinero. Qué malo. Escucha. Solo trata de parecer que te diviertes, ¿sí? Pusimos mucho tiempo y esfuerzo en esto. No la cagues. Sí, claro. ¿Qué es ese maldito olor? Probablemente uno de los pedos de Jimmy. Qué gracioso. Bueno, bueno, bueno. Reconocería ese olor en cualquier parte. Son ustedes dos lo que me robaron. En situaciones como esta, debes hacerte una pregunta. ¿Se sientan afortunados? ¿Sí o no, imbéciles? Sí. Dios, qué loco. ¿Continuamos? Obvio. Sí. Privado. ¿En qué nos convertimos ahora? Eso fue terrible. Es más, llama a la gente. Haré un maldito... Necesita el del box. Es el del boxeo, ¿sí? Vamos, cariños. Me luciré hermoso. No estés molesto. Son puros principiantes. ¿De quiénes son esos guantes? ¿De quiénes son? Supongo que lo hicieron muy bien. Podría noquearlo. Sí, estuvo terrible. Estuvo terrible. Vamos, chicos, vamos, vamos. No puede, pero ya sabes. ¿Qué mierda es eso? ¿Quién mierda es ese? Oh, vaya. Oh, es un lobo. ¡Qué demonios! ¿Qué carajo? Es solo un maldito hombre disfrazado. Oh, Dios mío. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Oh, Dios mío. Oh, parece que está viéndome. Oh, está viéndome y no me gusta. Drake, ¿podemos irnos? Me voy. Andando, vamos, Drake. Vamos. Pete, vamos. No me gusta. No me gusta. Entonces te pones detrás de Jake, del árbol. Puedes darte la vuelta por ahí, ¿no? Sí, sigue dando vueltas. Lo siento, lo siento. Estamos bromeando. No me gusta. Mira, vamos. No me gusta. Secretare. No me gusta. Yo no me gusta. No me gusta. Esto no es gracioso. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿En serio es por aquí? Diablo, será mejor que seas tú. Oh, tú primero, tú primero, tú primero. Oh, no quiero ir. Te juro, hombre. Oh, Dios, te juro que algo me acabo de tocar. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? No me hagas saltar, por favor. ¿Puedo agarrarme de tu brazo? Así me sentiré mejor. Es una maldita estupidez. Amigo, está muy oscuro. ¡No me sueltes! ¡No me sueltes, por favor! No me aprietes. Hay algo ahí. No digas eso, no digas eso. Oh, hay algo ahí. Que ya no digas eso, no es gracioso. Por Dios, Pete, no te rías. Quisiera... Tony, Tony, abrázame, abrázame, Tony, abrázame. ¿Crees que Tony lo sabe? ¿Toda esta oscuridad inquietante? Bueno, ¿qué se supone que hacemos? No sé, pensé que se suponía que había algo aquí. Lo juro, hay algo balanceándose. Qué loco. Oh, no me toques, no me toques. ¿Quién es? ¿Qué es eso? Soy yo. Si esta eres tú, soy yo. Si golpeo a alguien, lo siento mucho. Pete, no me sueltes, no me sueltes. Mierda. No te muevas, no te muevas. ¿Qué fue ese flash? ¿Qué fue ese flash? ¿Qué es eso? Unas malditas manos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué carajo me acabas de tocar? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué demonios, Sus? Es Drake. No, fue yo. Ay, Dios mío, hay algo. Algo me tocó. Eso no es gracioso. Quien quiera que seas, detente. Oh, por Dios. Detente, querido sea. No me pagues suficiente para hacer esto, Dios mío. Deja de tocarme. Oh, solo agarra la pared. Vamos. Espera, no. Encontré una pared. ¡Cállate! Encontré algo, en serio. Encontré algo. No, eso no es divertido. Algo que acabo de ver. ¡Alto! En realidad, ha habido avistamientos de un fantasma justo pasando esta entrada. ¡Oh, qué mierda es eso! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, eso fue muy loco! ¡Carajo! Dios. ¿No me puedes abrazar? Pete, no es gracioso. Detente, no fue gracioso. ¡Oh, Dios! ¡Ay, odio los sobresaltos! ¡Mierda! Ahora se me va a correr mi maquillaje. ¡Ah, por el amor de Dios! Echemos un vistazo. Soy yo. ¡Rápido, encerrémoslos! ¡Vamos! Genial, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! Bien, ahora estamos encerrados. No saldremos por aquí. Hay una pared de ladrillos ahí atrás. Debemos resolver las pistas juntos para poder liberarnos. ¡Oh, Dios, por favor! Oh, debes recuperarte. A veces me asusto, pero esto es una maldita pesadilla, por si no te habías dado cuenta. Oye, es suficiente. Ya basta. ¿Has olvidado quién soy? Seguro que no. ¡Ah! Le dije a él que se ha olvidado quién carajo soy. ¡Oh, no lo he olvidado! Créeme. ¡Ah! ¡Ah! Discúlpa, ¿te estás riendo de mí? ¡Este pendejo se está riendo de mí! Sí, me estaba riendo de ti. Pero solo recuerda nuestra conversación sobre el dinero. ¡Ah! Y piensa en las próximas palabras que saldrán de tu boca. Porque yo fui el que te hizo en el nido del amor. A menos que quieras volver a tu salario mínimo de mierda. Quizás deberíamos entrar en el juego, ¿sí? ¿Empezar a buscar pistas? Sí, así funciona. Estoy aquí para ayudar. ¿Conoces la salida? ¿Trabajas aquí? No, yo no arreglé este cuarto. ¿Acaso este tipo de lugares no suelen tener algún tipo de pistas o algo? Sí, algo así. Sí, algo así. Oye, detente. ¿Qué? El punto es que encontremos pistas. ¿Pistas? Sí, es un cuarto de escape, así que ¿quieres salir o no? Quiero salir. Exacto, ayúdanos a encontrar cosas. Por eso le pagamos a la gente que trabaja para nosotros, cariño. Para no tener que buscar. Está bien. Pinches idiotas. Miren, ¿por qué no solo nos limitamos a esperar? Nada bueno resulta de buscar de todos modos. Excelente, hablaré yo sola. Miren, yo... Está bien. Genial. Lo veo como ayuda eso. Sí, por primera vez estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué lo trajiste? Porque me necesita. Diablos, creo que tú la necesitas un poco más. Oh, ¿y por qué piensas eso? Oh, mira quién habla. ¿Y por qué lo dices? Porque creo que piensas que ella es solo una celebridad de mierda, como yo. Sí, sí, ambos lo son. Chicos. Esto no nos llevará a ningún lado. ¿Qué acabas de decir? Oigan, chicos, miren esto. ¿Qué les parece? Oh, creo que es una ventila. Quizá deberíamos buscar pistas ahí. Ah, entonces sí sabes cuál es la salida. Seré voluntaria. Vamos, te daré una mano. Vamos. ¿Vamos? Dios. Vamos. Bueno, ¿ves algo? No. Dios, esto es una estupidez. Esperen. Escucho algo. ¿Qué es? Suena como una especie de silbido. Una especie de silbido. ¿Qué? Dijo silbido. Lávate las orejas, imbécil. Oh, ¿por qué no te calmas? Algo no está bien. Algo no está bien. Se está cayendo. Atrápenla, atrápenla. ¡Oh, diablos! ¡Diablos, Katy! Oye, ¿qué es eso? Es una especie de... ¡Jesús, es gas! Sí, tenemos que... Salir de aquí, por favor. Oh, Dios mío. Oh, Pete. Quinta sea. Déjenos salir. Esto ya no es gracioso. Esto no es gracioso. Vamos. Ya no queremos hacer esto nunca más. Déjenos salir. Déjenos salir. Déjenos salir. Por favor. Déjenos salir. Por favor. Déjenos salir. Mi hora de comer, Laura, zombie. Estoy muy emocionado. Dios, odio este lugar y ese pelo. No soy tu compañero. Soy tu profesor. Camina con cuidado. ¿Aquí? Paso, pasito. ¿Un paso hacia abajo? Toma mi mano. Oh, espero que seas guapo. Bien, aquí, por favor. Así que, llegaste. Justo ahí. Ahí, quédate. Te tengo. Justo ahí. Bien. ¿Está bien? Adelante. Bien, entonces, hacia mí y junta los pies. Bien, la razón por la que estás en esta habitación es porque está embrujada, de verdad. Bien. ¿De acuerdo? Y a veces pasan cosas en esta habitación. Por lo general, sale un niño pequeño corriendo. Y aparentemente, se llama Charlie. Y... Espera, espera, espera. Espera un poco. ¿Qué es eso? Puedo ver algo ahora. Quítate la venda. ¡No me gusta eso! ¡Qué malo eres! Ya te puedo decir, eso es todo. ¿Todo bien? ¡Dios mío! Hicimos algo sin saber. La toqué sin querer porque estaba muy cerca de mí. Yo haré este. Les diré que se quiten la venda de los ojos. Estaba un poco preocupado de que pudiéramos ver. Pero no podía. Pero no importaba. Porque tan pronto como... ¿Qué mierda es esto? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que pasó? Unos idiotas nos están jugando una mala broma. Muy bien, Sus, cálmate. No me digas que me calme, ¿de acuerdo? Bueno, Grandulón, ¿puedes salir de esta? No, no puedo. No puedo soltarme. ¿Qué demonios es esto? Ya me estoy encabronando. Ya no quiero jugar estos estúpidos juegos. Quien sea que esté detrás de esto. Déjeme ir. Y lo haré muy fácil para ti. Soy un hombre muy importante. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué diablos es esto? Tenemos que salir de aquí. Sí saldremos, ¿de acuerdo? Es solo una broma. ¿Broma? Nos metieron un gas, por Dios santo. Yo no planeé eso. Todos han sido elegidos. Elegidos para decir la verdad. Hay un acertijo y una verdad. Resuelvan el acertijo y digan la verdad. Y serán liberados. Si no lo hacen, sufrirán las consecuencias. La humanidad es un organismo imperfecto que no debería existir. Cada uno de nosotros es capaz de actos horribles. Hasta la más inocente de las almas están contaminados por actos de maldad. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Acertijo y verdad. Acertijo y verdad. Frente a ustedes tienen cosas. Cada una representa un acertijo. Cada elemento tiene importancia para ustedes. Cada elemento contiene las cicatrices y peso de sus fechorías y malas acciones. ¡Cállate, imbécil! Tres minutos para su acertijo y verdad. Si no responden con su verdad, serán juzgados. Vete al carajo. Concursante 1. Pete. ¡Oh! Esto es una mierda. ¿Qué es esto? La voz dijo acertijo y verdad. ¿Qué significa eso? ¡Oh! ¿A quién le importa un carajo? Bueno, obviamente quiere que juegues. Y yo no quiero jugar, ¿verdad? La voz dijo que esos elementos son importantes. Sí, vi tu cara descomponerse cuando los viste. ¿Qué te irrita tanto? ¿Por qué no intentar resolver esto, sí? Bueno, por lo que me acuerdo, Susy, la inteligencia no es uno de tus dones, ¿verdad? ¡Petejo! ¡Oh! Mira, la cuenta regresiva. Tal vez se intente largarme de aquí, ¿eh? Quizás deberías intentarlo. No recuerdo haber pedido opiniones. ¿Y qué madre significa acertijo y verdad? ¡Oh! ¿A quién le importa una mierda? ¡Oh! Eso fue bueno. ¡Dios! ¡Qué estúpido eres! Quizás deberíamos intentarlo y entrar en el espíritu de esto, ¿sí? Amigo, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿No quieres salir de aquí? Sí. Y me sentaré aquí y esperaré a que ese maldito reloj llegue a cero. Y cuando lo haga, algún imbécil entrará y abrirá esa maldita puerta. Solo hazlo, ¿quieres? Sí. Y cuando entre y me libere, le voy a romper la maldita quijada. Mira, ya casi se acaba el tiempo. Escuchen esto. Es como el Año Nuevo. Si hay cuenta regresiva, no pasa nada. ¡Oh, por Dios, sus caras! Sí, su Alteza. Solo juega el juego, ¿sí? ¡No! Esto está mal. Esto está muy mal. Tenemos que salir de aquí. ¡Bola de idiotas! Todos a bordo. Cuenta regresiva. ¡Brrr! 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 ¿Ven lo que digo? Es una tontería, como dije. Ahora, Sus, podemos... ¡Bit! ¡Bit! ¡Dios mío! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Bit! ¡Bit! ¿Está muerto? ¡Bit! 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 No, 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 no Próximo concursante El guarda de espaldas Carajo, carajo Tenemos que pensar, tenemos que pensar Dios, Pete, no, no ¿Qué debo hacer? ¿Qué hice? Pete Cierra la maldita, solo cállate La voz dijo acertijo y verdad ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa? Acertijo y verdad Mira amigo, necesito salir de aquí No puedo morir aquí, no así Uno de esos artículos Algunos de ellos deben significar algo Sí, los artículos sobre la mesa Alguno debe significar algo para ti No, no significa nada Una pista, algún tipo de pista No puedo ver ni una pista, por Dios Piensa, algo, cualquier cosa El dinero, el dinero ¿Qué hay con él? Mira, tengo un problema con la cocaína Inhalo coca, ¿de acuerdo? ¿A dónde vamos ahora? ¿Es seguro aquí? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Te tengo, camina con cuidado Camina con cuidado, hay un escalón aquí Con cuidado Está bien, es seguro Está bien, está bien Ok, ¿estás lista? Sí ¿Puedes voltearte? ¿Puedes voltearte? Tocaré tu hombro Sí Tocaré tu hombro, ¿sí? Sí Ok, sí Ahora, quítate la venda lentamente Sí Aguanta, solo aguanta ¿Cómo? ¿Es todo? Sí, ¿puedes ver algo? No De acuerdo Quítate la venda, eso es todo Bien, entonces solo baja las manos De acuerdo, yo tomaré tu mano No te preocupes Básicamente, esto es la historia de un fantasma Y esto realmente es genuino Bien Este fantasma es genuino Y si te das la vuelta, date la vuelta, eso es A veces, este fantasma aparece, pero solo para gente realmente atractiva Y su nombre es Charlie ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Está bien, sí ¿Estás bien? Eso es, muy bien Muy bien, ahora vas a volver Está bien ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Puedes ver la puerta muy bien ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Tal vez lo logro Próximo concursante, Shirley ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡No, no! Está bien, cariño, está bien Solo tenemos que pensar, ¿sí? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres tan patética! ¡Póngate! ¿Eres tan buena? ¿Por eso Pete vino a mí? ¿Qué acabas de decir? ¿Dijes por eso que Pete vino a mí? ¡Maldita puta viciosa! ¡Oh! 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 Eso es, ¿no? ¿Qué? Esa es tu verdad Tuviste una aventura con Pete ¡Maldita perra! Vamos, dilo ¡Tuve una aventura con Pete! ¡Tuve una aventura con Pete! Dilo de nuevo ¡Tuve una aventura con Pete! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! No vas a morir El acertijo No puede ser solo la verdad, tiene que ser el acertijo Uno de los artículos sobre la mesa tiene que significar algo Míralos, concéntrate ¡Los chocolates! ¡Los chocolates! ¡Esos son los que me regaló! ¡Hija de puta! Pete me compró esos chocolates ¡Bienvenidos al Club de la Pelea! Ahora, la primera regla del Club de la Pelea Es que no se habla del Club de la Pelea La segunda regla del Club de la Pelea Es que no se habla del... ¡El Club de la Pelea! Ahora, damas y caballeros Han llegado a una etapa crítica Es el round 15 de esta increíble pelea De estos increíbles peleadores Entonces En la esquina derecha Con un impresionante peso de 112 kilos La máquina sexual imparable 26 knockouts y 32 peleas profesionales ¡El Conde de Norweig! ¡Sí! En la esquina izquierda Con un peso de 86 kilos 36 peleas profesionales De las cuales 27 fueron knockouts ¡El destructor de Dagenham! ¡Durso! ¡Sí! ¡De acuerdo, chicos! Bien Cuidado con los golpes de riñones Y... ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Dale duro! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Vskin索! ¡Vamos, dale, duro! ¡Dhala más fuerte! ¡Derríbalo, vámoslo! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Dalo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso ves! ¡Vamos! ¡Súitto! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vaya! ¡Vibleanlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Zalé con todo! Bien, vamos, chicos Fue divertido Les encantó, ¿verdad? Vamos, por aquí ¿Quién sigue, entonces? Próximo concursante Draque ¿Qué? No No, no ¿Qué quieres decir? Solo descífralo Ya lo sabe, la voz ya sabe la verdad Solo, solo dilo No Por Dios, ¿qué diablos estás haciendo? Tenemos que salir de aquí Solo responde la respuesta, el acertijo y la verdad ¡Contéstala! No ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es la foto, ¿cierto? ¿Es tuya esa maldita foto? Espera, reconozco a esa niña ¿Por qué reconozco la cara de esa niña? Cierra la boca ¿Me oyes? Solo cierra la boca Claro Tenía un nombre Estuvo en todos los noticieros Estuvo en las noticias hace un año Ella fue... murió... murió atropellada Y se dieron a la fuga Cierra la boca La atropellaste y te escapaste ¡Desgraciado! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Descalificación Concursante equivocado ¿Qué? ¿Cómo que concursante equivocado? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ahora date la vuelta. Esta habitación está embrujada. ¿Puedes quitarte la venda de los ojos? Abre los ojos. ¿Puedes ver algo? No, no. No, porque aparentemente este fantasma llamado Charlie a veces se aparece. ¡Ah, carajo, maldita sea! Me dieron un buen susto. Bien, bien. Qué susto. Qué buen susto. No, no lo he visto, diablos. Eso fue malvado. Eso realmente fue malvado. Él es el último. Vamos, señor. Correcto. Derecho, por ahí. Justo por esa puerta. Ve por ahí. Cuidado con tu cabeza. Cuidado con tu cabeza. Cuidado con tu cabeza. Un paso, un pasito. Cuidado con tu cabeza, Steve. Está bien, está bien. Hay escalones. Baja los escalones. Con cuidado. Eso es. Detente ahí. Muy bien. Bien. Entonces, ¿puedes quitarte la venda de los ojos? ¿Puedes ver algo? Nada aún. ¿Puedes verme? Aparentemente hay un fantasma. Un fantasma llamado Charlie. A veces aparece. Bien, bien. Genial. No estabas tan asustado, ¿cierto? ¿Puedes ver? Sí. Bien. ¿Puedes verlo? ¿Sí? ¿Puedes? Eso es todo. De acuerdo. No te preocupes. Muy bien. Salimos entonces. Eso es todo. No te preocupes. Bueno, vamos a cortar. Sí, jefe. No te preocupes. 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 Eso estuvo muy, muy bien Ahora mira ¡Ah! ¡Ah, Jesús! Ahora por ahí Sí ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Próximo concursante Susi ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, por favor, déjenme salir! ¡Oh, oh, 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 por favor! Susi, responde el acertijo y serás liberada ¡Cállate! Cuidado, hay un escalón hacia abajo Aquí, con cuidado Está bien, está bien, con cuidado Toma mi mano, es seguro, es seguro, de acuerdo Por aquí, muy bien Tengo tu hombro, tengo tu hombro, de acuerdo Entonces, si te das la vuelta Está bien, quédate ahí, muy bien Oye, te contaré una historia de fantasmas, de acuerdo Bien Pero quítate la venda de los ojos Mantén los ojos cerrados Ahora quítate la venda Ahora quítate la venda Y te contaré una historia, de acuerdo Bien, te daré la vuelta Ahora puedes abrir los ojos Abre los ojos Oh, vaya Sí, está oscuro Está muy oscuro Muy oscuro, no puedo ver nada Pero al parecer hay un fantasma Se llama Charlie Y él acecha Él acecha mucho Persigue ¡Diablos! Está bien, está bien Te tengo Date la vuelta Date la vuelta Te tengo Está bien Está bien Vaya susto De acuerdo Por aquí, solo un segundo Espere Espere ¡Cielos! Derecho, por ahí Así es Atento al movimiento en la puerta Oh, solo cuidado con la puerta ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! Bien, vamos Oh, no, 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 no ¡Vete al carajo! ¡Vete al carajo! ¡Ah! No No. 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 Susi. No. Oh. 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 Con cuidado. Con cuidado. Paso a paso. Venga. Con cuidado. Bien. Ahora date la vuelta. Mira. ¿Puedes quitarte la venda? ¿Puedes ver? ¿Puedo contarte una historia acerca de un fantasma? Ok. Un fantasma llamado Charlie. Mierda. Oh, Dios. Oh, no. Bien. Date la vuelta. Eso es todo. Eso es todo. ¿Estás bien? Bien. Está bien. Está bien. Está bien. Rápido. Rápido. El que sigue. Me estoy quedando sin batería. Aquí sin gritos. Los malditos visitantes no hacen eso. Tampoco de los malditos. No hacen eso. No. Dios. Por aquí. No, no, no. ¡Maldita sea! Así que cuando hable de Charlie, párate, cuenta hasta dos y después haces lo del flash. Bien, hay un fantasma aquí. De acuerdo, este es uno real. Te quitas la venda de los ojos. Sigue así. ¿Puedes hacerlo? Vamos, quítatela. ¿Puedes ver algo? ¿Bien? ¿Nada? Ok, de acuerdo, de acuerdo. Bien, aquí hay un fantasma llamado Charlie. ¿Lo viste? A veces... ¡Ay, estuvo cerca! Pude verlo. Está bien, date la vuelta. Bien, ya puedes irte. Vamos. Sí, por aquí. Bien, ya puedes irte. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Tengo que admitirlo. Estoy realmente impresionada. En verdad tienes bolas, ¿no es así? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Cómo hice? Eres una maldita zorra tan patética. ¿Lo sabías? ¿Qué? Fui yo. Fue mi idea. Debí tener tu vida. Y no la hubiera arruinado como tú. No la hubiera desperdiciado. Ah, pero... Pero... Pero tú has estado en la habitación todo el tiempo. Estaba pregrabado. Ah, qué perra. Hmm, palos y piedras. ¿Por qué? Debí tener tu vida. No la hubiera arruinado como tú lo hiciste. Hubiera hecho algo si hubiera entrado a ese programa en vez de ti. Pero tú... Te acostaste con alguien para entrar, ¿no? Pero esto... Lo admito. Es realmente impresionante. Esto... Debió costarte trabajo. ¿Cómo se siente luchar por algo por primera vez? Luchar por tu vida. ¿Cómo se siente luchar por algo por primera vez? Luchar por tu vida. Si no fueras tan estúpida, quizás seguirías viva. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Oh, oh, oh. Buenas noches, Susy. Dulces sueños. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.